Cuando pides un refresco y te dan un vaso de agua marrón, el país... Una camioneta azul de aire retro se instala frente a la estación de trenes de Valencia para ofrecer comida gratuita a los viandantes, que sólo han de acercarse y pedir lo que quieran degustar. ¿Cuál es su asombro? El 62,5% de sus 8,5 millones de habitantes son considerados pobres y la pobreza extrema alcanza casi a un 40%. En algunas regiones del país, como Lempira y el Valle de Sensenti, la pobreza y la desnutrición superan la media nacional. Debido a su difícil acceso y a sus condiciones socioeconómicas, son escasas las iniciativas para la mejora de las condiciones de vida de su población. En el año 2014, alrededor de un 21% de los valencianos estaban en riesgo de exclusión social, según datos del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística aumentó al 33% ese porcentaje en 2016, frente al 28,6% de la media nacional. El agua sucia y el arroz sorprenden mucho y ayudan a que te entre el mensaje y te conciencia, admite otro. Tras el impacto inicial, los voluntarios encargados del puesto de comida dialogan con los clientes para explicarles el objetivo de su acción y les entregan un folleto llamado Recetas para el Cambio que explica acciones sencillas que se pueden incorporar a los hábitos diarios y que contribuyen a alimentar.